Vamos a arrancar con una canción. Ahí está, la arrancó del fondo, va a escuchar, escuchar. Dale BBVA. El que más lejos quede el álbum más cansado para todos. Disfrútenlo. Víganlo. Enfocado cada uno, usted tiene la posibilidad para tirar la pistada de calma en la bombonera. ¿Entienden eso? Al borde de la emoción, entonces, es tremendo. ¿Cómo está BBVA? Vení, vení, vení. Mirá dónde estamos. Esta experiencia de BBVA, vos que sos cliente, te anotás y la podés vivir. De Borsegos me vine. Se viene el primero. Preparate. ¡Qué papelón! Y hoy pude vivir una experiencia que me queda para toda la vida. BBVA. Una locura. Gracias por permitirme. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!